La Comisión de Investigación del Consejo Regional pedirá un espacio en la sede de la Gerencia Regional de Transportes para facilitar las investigaciones sobre contratos de trabajadores y exámenes de manejo. Nosotros hemos ido a Transportes, justamente a la Gerencia de Transportes, para poder pedir un local para que se nos pueda dar y podamos fiscalizar ahí directamente y no hagan problemas que después nos puedan decir ¿Sabes qué? No te voy a dar la documentación o no llega, ¿no? Para tener la documentación más rápida y poder hacer una investigación más rápida acerca de todo esto. El motivo es ahorrar tiempo, pues son 120 días los que tiene la Comisión como plazo para esclarecer una serie de irregularidades en la Gerencia dirigida por Grover Delgado. El día que nos hemos apersonado no lo hemos encontrado al gerente, nos habían dicho que había salido, así es que ahora nosotros estamos en espera que se nos responda porque tenemos 120 días y los 120 días pasan muy rápido, así es que estamos solicitando al gerente que se nos pueda dar un espacio para podernos instalar e iniciar las investigaciones del caso. Una de las faltas sería la ausencia de cámaras de seguridad en los espacios donde se rinden exámenes de manejo. Según las normas indican que se tienen que tener las cámaras, entonces es un punto también que no se está cumpliendo y es algo muy importante. No solamente esto, también se tiene que verificar, se habían dado algunas recomendaciones, que se tienen que ver, que los exámenes se deberían tener en el local que se tiene en Mollevaya, cuáles son los motivos porque no se están haciendo los trabajos para que se pueda aperturar ahí también el local para poder hacer los exámenes de manejo. Por lo pronto la comisión presidida por el consejero regional Israel Zúñiga encontró irregularidades en el proceso de contratación de varios trabajadores de la citada gerencia regional. Sí, también el personal que está trabajando, bueno, al menos lo que nosotros hemos verificado es que el personal que trabaja no tiene contratación, o sea, no tiene ningún tipo de servicio, no tiene estas cosas, y no solamente de esa persona, también se ha verificado que hay otras personas más que no están con contrato. También se va a ver, no solamente eso, también se va a verificar todo lo que son el tema de servicios, órdenes que se han hecho durante estos siete meses, nueve meses, perdón. Gracias.